hola chicos bienvenido, hoy estoy checando el Find Nights and Freddy's hola chicos bienvenido, hoy estoy checando el Find Nights and Freddy's y bueno me quedé pensando que me acaban de retar que le haga como si no quisiera gastar batería bueno pues lo que hago al iniciar yo siempre vendría haciendo ver las cámaras y ya cuando uno está cerca a cerrar ahí viene Bonnie, chica está bien no chica está más cerca uy, ocupo en este momento cerrar las dos puertas voy a cerrar la... voy a abrir la... y... No, 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 no A lo mejor puedo hacer el reto, pero digo que no podré porque ocupo las dos puertas cerradas Voy a abrir esto 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 Voy a abrir esto